Este dibujo no tiene sentimiento ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Es que no te gusta? No, la verdad es que le falta sentimiento por todas partes Oh, Kasama, la señorita ha dicho que nos lavemos ¿Eh? Oye, ¿por qué no nos lavamos la tita el uno al otro? ¿Estás de broma? ¡Aléjate! Bueno Ese parece un mafioso y ella es su mujer No, solo es un triángulo amoroso un poco complicado ¿Qué? Te daré un beso de película, Kasama ¡Oh, Dios mío! ¡Pres, que me hace gracia que me des un beso! Mira, Kasama se ha puesto rojo ¿Por qué dices tantas tonterías? ¡Eh, adiós por mí, Kasama! Eres un burro ¿Me vas a hacer pipí? ¡Oh, claro que sí! Vale ¿Eh? Bochan, Masao y yo vamos a hacer pipí ¿Quieres acompañarnos? Sí ¿Se puede saber qué haces? ¿Se puede saber dónde quieres llevarme? Aunque no le parezca, soy una mujer casada ¿Pero qué me está contando este melón? ¡Oh! ¿Y con quién tengo el gusto de hablar? Soy el de... ¿Eh? ¿Se te ha metido algo en el ojo? ¡Oh, ya está! Ya llegó Ahora tengo que hacer algo urgente Hoy lo dejaremos aquí ¡Ah, pero...! ¡Ay, mi nandaco! Muchas gracias a los dos, Kasama y Masao La guardaré como un tesoro el resto de mi vida Pero no, no puedo confiarme Tengo que estar... ¡Pilila de cabra! ¡Mira! Este es mi tesoro Tanto no saber cantar, Masao Claro, no hay que ser tan restregado ¿Querrás decir reservado, Shin-chan? Eso lo serás tú Que no sabes ni la... ...hojas Eh, no, que va, aún no tengo ni idea Pues tienes que pensarlo o no cogerás las hojas que necesitas Uy, si no es para tanto No, era un cumplido Chicos, mirad lo que tengo Pensaba que había un fantasma Pero era mi reflejo Sí, va Allá voy, nanaco Pero, ¿dónde se supone que está la panadería nueva?